Deben de sentirse muy contentas, muy orgullosas el día de hoy, chicas. Sí, muy, muy contentas, muy felices como familia, apoyándonos. Y bueno, pues es una noche muy especial para Mía, en donde puede ver, pues ya se va viendo plasmado el trabajo y el anhelo de hace tantos años. Y bueno, en donde también Nina participa como compositora de una de las canciones, participando en equipo con todos ellos. Siempre han amado la música, entonces verlas también realizando sus sueños es hermoso. Pues fue mi papá y el doctor Alfaro un día estaban componiendo y teniendo ideas. Y pues había un track que todavía no tenían idea de letra o tal. Y mi papá me lo mandó para que le ayudara con la letra. Y pues ya, y de ahí de esa letra ellos se basaron e hicieron lo demás. Pero fue un honor y a mí me encanta. O sea, me encanta hacer cosas con mi papá, con Mía, que yo la admiro con toda mi alma. Y desde chiquitas yo la veo haciendo lo que hace con esa espectacular voz. Y siempre he soñado hacer algo parecido. Quizás recuerdos cuando estaban en habitación juntas y soñaban quizá con un momento así y hoy verlo realizado, pues yo creo que deben de venir muchos momentos a tu cama. Ah, no, claro. O sea, siempre, en especial jugábamos de chiquitas o con las muñecas, pero siempre jugábamos, pues eso, a tener este sueño que hoy se está cumpliendo. Una idea para ti, pues obviamente ver el amor y el cariño con el distante de las dos hijas y lo que están mostrando y saliendo adelante, pues eres muy orgulloso. Sí, sin duda. Ellas, pues obviamente, son sin duda un sueño hecho realidad para nosotros como familia. Hemos tratado de apoyarlas en todo, en la vida, no solamente en este caso, en sus carreras, a que se preparen, a darles las herramientas. Y la verdad es que, pues, al final te das cuenta que son niñas que han tenido una familia presente, que han sido amadas, respetadas en sus sueños, apoyadas. Y, bueno, pues lo que viene, ¿no? O sea, verlas, que están haciendo ellas su carrera con su propio talento, que no tiene nada que ver después, pues con el tiempo tienen que volar solas, ¿no? ¿Más para cuando abandones, cuando abandones del nido? Sí, yo creo que al final no lo abandonan del todo, ¿no? Creo que sobre todo las niñas, como que no lo abandonan del todo, pero sí, obviamente tienen que seguir su camino y nosotros, de todos modos, las estaremos apoyando en lo que nos necesiten, para lo que sea. Pues, voy a hacer una telenovela y yo estoy con mi propio proyecto musical, que probablemente sea anónimo y sí, haciendo ahí mis cosas. ¿Telenovela? Va a ser con Carmen. ¿Con Carmen, la verdad? Sí, sí, yo la amo con toda mi alma y siempre es un honor trabajar con ella. Yo creo que no, yo creo que las superó por mucho. Gracias, amor, gracias por estar aquí. Andrea, por otro lado, ¿qué representa para ti como mamá y como artista pues ver todo el desarrollo que han tenido tus hijas? Pues es que mucho orgullo, corazón. Al final creo que las mamás y los papás soñamos con ver a nuestros hijos felices y realizados. En este caso, te dediques a lo que te dediques o lo que les guste, ¿no? Verlas, pues ya realizando este tipo de proyectos pues es como un sueño hecho realidad, ¿no? Ahorita como está el mundo artístico, con altas, con bajas ¿Cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a tus hijas para que, bueno, no deserten en esta carrera que, bueno, es una carrera constante? Pues es que al final creo que la vida y el mundo están complicadas, está muy complicado pero pues ahora sí que el mundo es de los audaces, de los valientes a veces las caídas o las situaciones complicadas te engrandecen si las tomas por el lado correcto te hacen valorar más eso, que no desistan de sus sueños de pronto la vida te lleva por otros caminos pero mientras ellas crean en algo y amen algo que lo hagan, algo que las haga felices Ahorita, bueno, sigues en televisión acabas de terminar teatro pero va a venir más teatro te vamos a ver en alguna novela ¿Qué más viene para ti? Probablemente voy a estar alternando también en los monólogos de la vagina y bueno, he tenido invitaciones también para hacer algo de cine algo de alguna serie pero por el programa no me han dado la oportunidad pero bueno, de pronto sucede ¡Gracias! ¡Gracias!